El 100% de subvención por desempeño de excelencia obtuvieron 14 establecimientos educacionales municipales de Ovalle, mientras que dos fueron beneficiados con el 60% de ella para el periodo 2012-2013. Profesores, directores, estudiantes, padres y apoderados llegaron hasta las dependencias del Liceo de Excelencia Alejandro Álvarez Joffre para compartir un desayuno junto a la alcaldesa Marta Lobos Insunza y el jefe del Departamento de Educación, Carlos Vargas. Los colegios beneficiados con la subvención son Liceo Alejandro Álvarez Joffre, Escuela Antonio Tiradolanas, Escuela Arturo Alessandri Palma, la Escuela Bernardo Higgins de la Chimba, la Escuela Marcos Macuada Ogalde de Limarí, el Colegio Yungay, la Escuela Eberto Velázquez de Guamanata, la Escuela Padre Damián Heredia de Santa Cristina, la Escuela Valentín Letelier de Villaseca, la Escuela de Tabalí, Escuela Los Nogales, Escuela Unión Campesina, la Escuela de Salala y la Escuela de Socos. El Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño funciona mediante un incentivo y reconocimiento a los docentes y asistentes de la educación de los establecimientos con mejor desempeño en cada región. Los profesores, orgullosos, destacaron los logros de sus colegios. En realidad es un desafío bastante grande, porque yo todavía en realidad no me creo el cuento, ya que la escuela hacía más de 10 años que no adquiría el SNED. Es un desafío, lo hemos tomado como eso, porque la idea es mantenerlo. Y para eso hay que conversar mucho, hay que conversar con los apoderados, incentivarlos a ellos para que se pueda trabajar en esa función. El reconocimiento del Ministerio de Educación a la excelencia académica para nosotros ha sido nuevamente un respaldo a la acción educativa que realiza el establecimiento con niños con necesidades educativas permanentes. Si bien es cierto, el Colegio Yungay, desde la publicación de la ley, ha mantenido siempre el reconocimiento del Ministerio, esto en razón a las metodologías y curriculares innovadoras que nosotros siempre hemos ido desarrollando. A través del Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño, se busca que los padres y apoderados conozcan los resultados obtenidos y la evolución realizada por el establecimiento al que asisten sus hijos e hijas. Además, el propósito es que los directivos, docentes y asistentes de la educación retroalimenten sus decisiones de gestión técnico-pedagógicas y administrativas. En la oportunidad, Lady Lobos destacó el compromiso de los docentes con la educación ovañina. El desempeño de excelencia es un tema muy importante hoy día para la mayoría de nuestras escuelas, tanto del mundo rural como del mundo urbano. Y lo que queremos destacar en este resultado de este año es que hemos tenido muy buenos resultados en los sectores rurales, cosa que nos alegra mucho, ya que siempre han sido las palabras mías en reconocer que existía una brecha, que existía una brecha grande, que había que superarla para poder tener realmente integrado tanto a los niños del mundo rural como del mundo urbano. Y creemos que esa meta se ha ido cumpliendo y los resultados están a la vista, que la gran mayoría de nuestras escuelas hoy día rurales han obtenido también el título de excelencia. Por lo tanto, nos alegra muchísimo, creo que estamos dando los pasos correctos para poder encaminar a nuestra educación municipalizada hacia una educación que sea integradora y, por supuesto, de calidad. Los asistentes al desayuno reafirmaron su compromiso de seguir trabajando por concretar nuevos logros para sus alumnos. Decirles lo que todos pensamos...